ah ah que me ah ah ay ah 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 esta en negro se confunde con la cámara muy buenas tardes nos encontramos a la mejora del congreso ya que acaba de finalizar la cuenta pública 2017 a la espera de algún político para poder rescatar las impresiones al respecto de la cuenta pública 2017 que entregó la presidenta de la república la 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 la